hola qué tal amigos de gente beta méxico oficial bueno este para invitarlos a una rifa de algunos betas que vamos a estar regalando simplemente debes de suscribirte al canal gente beta méxico oficial este debes de tomar una captura donde ya estés suscrito y te vas a nuestro grupo de facebook nuestro grupo de facebook es este que tiene esta esta portada es el oficial de nuestro canal de youtube y pues este es el de facebook simplemente pues nos cerraron el grupo y hay otro que tiene el mismo nombre pero ese no es el primero que se hizo así que te invito a que te unas a nuestro grupo y vas a buscar esta publicación aquí en esta publicación vas a comentar poniendo la captura donde ya esté suscrito al canal y vas a poner de dónde de dónde nos escribes de dónde eres lamentablemente pues sólo van a participar los que están dentro de la república mexicana ya que algunos me comentan de otros países pero pues no podemos enviar para y así nada más aquí dentro de la república mexicana así que comenta y la rifa vamos a hacer el 31 de diciembre así que hay varios días para que se unan ya saben busquen el canal gente beta méxico oficial y es esta portada donde están los tres triángulos con tres betas adentro esto es la nuestro grupo oficial así que los esperamos apenas somos 135 miembros esperamos este ser más en este lapso de tiempo y pues invita a tus amigos para que también tengan la oportunidad de ganarse este unos hermosos betas igual que alimentos vivos así que saludos amigos atentos a todos y pues ya saben las los pasos a seguir cualquier duda pues me comentan aquí en el vídeo